¡Aplausos! Compañeros, vámonos a recar, a ver que llega primero al otro lado del mar. Águiles y más, águiles, águiles, tengo maitaca, donde la mujer celosa siempre se mantiene por acá. Águiles y más, águiles, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan. Águiles y más, águiles, el camisano, de mi carona, sabéis más, pero me comí el pan.